Buenas tardes, noches. Hoy vamos con la segunda tertulia. Esta tertulia es la fotografía de servicio social y ética en fotografía. Bueno, todos conocéis el dicho de que una imagen vale más que mil palabras. Es un dicho muy conocido que todos hemos oído alguna vez y que habla del aspecto que ha sido el valor y al mismo tiempo el verdugo de la fotografía. Me explico. La fotografía es un medio visual de gran fuerza, de lenguaje universal y con la posibilidad de transmitir un mensaje complejo en muy poco tiempo. Una sola imagen en un segundo puede dar a conocer una situación sumamente compleja, teniendo además la capacidad de generar una empatía en quien la observa. Todo esto da un potencial enorme a la fotografía y ha hecho que informativos, periódicos, revistas, blogs inunden nuestras retinas de imágenes impactantes. Pero como apuntaba antes, tal vez ese valor también se ha convertido en un verdugo de sí mismo creando espectadores que son cada vez o somos cada vez más insensibles ante ese mar de imágenes impactantes. Bueno, pues hoy queremos discutir sobre esta innegable capacidad de la fotografía para sensibilizar, conmover y promover conciencias del uso que se hace hoy en día de esa capacidad y de si es mejorable el uso que estamos haciendo de las imágenes. También quería que nuestros tertulianos comentaran algo acerca de la ética en la fotografía. Es decir, cuando de conseguir una foto se trata, todo está permitido. El fin justifica los medios para, por ejemplo, mostrar el peligro de extinción en el que se encuentra una especie. Es lícito entrar en el hábitat de esa especie para documentarlo, comprometiendo así el apareamiento o la exposición ante potenciales depredadores de una posible pareja. Bueno, para hablar de todo esto tenemos... A mi izquierda tengo a Rafa Arjones. Rafa Arjones está formado en fotoperiodismo y comunicación visual. Lleva más de 20 años trabajando para el diario Información y en la actualidad es el jefe de la sección de fotografía. Es además miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Prensa de Alicante y en su haber cuenta varios premios y sus fotos han formado parte de multitud de libros y exposiciones. Además ha traído material para proyectar, con lo cual le va a dar un valor añadido a esta tertulia. Luego está Olga Martínez Valebona. Es licenciada en Geografía e Historia con un máster en Medicina Humanitaria y fotógrafa de vocación tardía. Lleva 27 años recorriendo el mundo, lo que le ha llevado a vivir situaciones peculiares en cerca de 50 países. Y ha impreso en ella una conciencia social y una visión global de los problemas que nos rodean. Y por último tenemos a José Manuel Pérez Burgos. Es el director del Museo y el Centro de Educación Ambiental de Nueva Tabarca. Es arqueólogo e impulsor del conocimiento patrimonial de un enclave como esta isla, en la que ha practicado excavaciones arqueológicas desde los años 90. Además es defensor a ultranza de lo que hoy consideramos patrimonio integral y con esta filosofía participa en el proyecto de SOS Paisajes de Mar, del que es asesor de patrimonio histórico. Ha realizado investigaciones arqueológicas en varios campos, entre otros el arte rupestre prehistórico. Ha publicado múltiples trabajos de investigación y actualmente forma parte del equipo de trabajo de cara a la declaración de la historia y cultura tabarquina como bien inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Bueno, y vamos a empezar. Yo quería hacer una primera pregunta. ¿Qué opináis de la fotografía como herramienta de sensibilización y denuncia social? ¿Es una buena herramienta? ¿Creéis que se le está dando un buen uso? Rafa. Bueno, en principio, te refieres supongo que de cara a los medios de comunicación, ¿no?, como se ve en el caso del… O sea, yo voy a hablar sobre ese caso concreto, ¿no? Pues, sí, en principio, creo que el ciudadano hace un aprovechamiento exagerado ahora mismo con el tema de los medios, sobre todo en el periodismo local. Creo que se utiliza con el caso concreto del diario Información, que es donde trabajo y desempeño yo mi función de jefe de sección. Hacemos un periodismo vecinal. Somos un periodismo muy cercano, donde el vecino es el gran protagonista. De hecho, me había traído algunas portadas y algunas hojas de periódico para que las vieseis, porque realmente es muy curioso, ¿no? O sea, cómo de cualquier cosa hacemos un gran reportaje, ¿no? Y pienso que, en cierto modo, está bien, pero creo que es un uso exagerado. Creo que habría que abogar un poco por el periodismo más de calidad. Si quieres, puedes abrir alguna página de esa primera, por ejemplo. Tiene unos PDFs, que son páginas. En este caso, lo que se va a abrir ahora, si lo podemos ver a página entera, tenemos ahora mismo unas secciones sobre barrios, para que os hagáis una idea. Aquí se trata de vender periódicos, y cuantornar mejor, lógicamente. Entonces, lo que estamos haciendo es fotografiar todas las semanas. Escogemos un barrio de la ciudad, porque hay 50 o 60 barrios, y lo recorremos, ¿no? Entonces, digamos que llegamos un poco a lo que es el ciudadano y hablamos un poco de ese barrio concreto. Es un reportaje bastante ameno. Creo que el tema gráfico está bastante bien cuidado. Y, bueno, pues, puedes poner otro, por favor. Ya veis cómo sale desde el vendedor del kiosco hasta el pescatero, y, bueno, pues, se cuida mucho a lo que es el vecino de barrio, ¿no? Tenemos una sección que se llama sección de escaparate. Y es una sección que la conoceréis seguramente, porque además es de las más vistas, ¿no?, en el periódico. A veces vamos por la calle con la cámara y tal, y te preguntan, ¿tú eres el que va arreglando las cosas por ahí, no? Y, de hecho, incluso el Ayuntamiento de Alicante ha creado una unidad que se llama Telebache, ¿vale? Entonces, es una oficina que se dedica a reparar desperfectos urbanos a raíz de esta sección. O sea, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene un medio de comunicación en una ciudad, en este caso, como es Alicante, ¿no? Y, digamos que, bueno, esta oficina se guía mucho por lo que sacamos nosotros, o sea, para que veáis la importancia que tiene la fotografía o el papel de los medios sobre el ciudadano o sobre los políticos en general, ¿no? Voy a tener un poco esto, eso, para que veáis cómo la mayoría de los de... Esto, por ejemplo, en Madrid, en periódicos como El País, El Mundo y tal, no lo suelen hacer, ¿no? Son periódicos nacionales. Que se guían más por noticias de mayor envergadura. Pero, digamos, un poco al hilo del tema que tratamos, o sea, cómo el ciudadano utiliza, realmente, se utiliza muchísimo a los medios, sobre todo a los medios como es los medios provinciales o locales como es el nuestro, lo utiliza y lo utiliza mucho. Y lo tiene ahí como algo muy cercano, ¿no? Hay veces que llaman o denuncian una y otra vez cierta cuestión, ¿no? Como en este caso es el barranco de las ovejas, los malos olores y tal, denunciado constantemente al Ayuntamiento de Alicante y no les hacían caso. Y nosotros lo dimos y al día siguiente lo estaban limpiando. Para que veáis un poco que sí, la fotografía tiene una importancia y un impacto importante sobre la sociedad. ¿Vale? Muy bien. Olga, ¿tú qué opinas de exactamente lo mío? Creo que realmente es un altavoz ante las injusticias que se están cometiendo. Es un grito al que no puede ser así y que no podemos consentir que eso pase. Es realmente importante que la gente se comprometa y que los fotógrafos se comprometan. Yo creo que uno de los problemas que más nos enfrentamos, el hecho está, lo vemos todo el mundo y nos sensibilizamos en cierto modo, pero el problema está que estamos banalizando absolutamente toda la información que nos llega. Tiene la misma importancia una noticia de un barrio, con perdón, de una noticia bélica o lo que está pasando en Japón. Tienen casi el mismo espacio, casi las mismas portadas y casi el mismo formato. Y frente a esto debemos luchar. A que no nos parezca absolutamente todo igual, porque no lo es. Creo que es una responsabilidad por parte de todos. Por parte del fotógrafo, por parte del medio y por parte del espectador. El intentar sensibilizarnos de verdad. Y el intentar comprometernos de verdad. Una imagen sí que vale más que mil palabras, naturalmente. Pero una imagen bien hecha, no sensacionalismo, porque hay suficiente horror en el mundo como para hacer cualquier tipo de montaje o de fotoilustración. Creo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que esté viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, no podemos ser insensibles ni muchísimo menos. Yo creo que sí, que debemos de negarnos a aceptar cosas que son realmente inevitables. En cierto modo, nuestra indiferencia nos está haciendo cómplices de todo. Yo no puedo decir otra cosa, porque de verdad que me da muchísima rabia lo que se está haciendo con los medios de comunicación, muchísima rabia. Porque estaban creando un mundo feliz, estamos uniformándonos todos y haciendo desaparecer la multiculturalidad y las particularidades de cada uno y la integridad de la gente. Y eso no puede ser. Yo creo que sí, que sí que es importante que la gente se moje. En la línea que apunta Olga, en lo que a mí me corresponde o entiendo que es la conservación de patrimonio, a lo que me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional, pues lógicamente, sin lugar a duda, la fotografía es fundamental. Yo soy arqueólogo, yo no soy fotógrafo, a mí me acuerdo una frase que tenía mi amigo José Benito, que decía, uno lleva una cámara y se cree que es fotógrafo. Bueno, yo soy un hacedor de fotografías. Me acuerdo de aquello, me hizo mucha gracia. Yo le disparo y con suerte hago una foto bien. Pero, a pesar de eso, por supuesto, me encantan todos los amigos fotógrafos que tengo y me encanta admirar la belleza de sus fotografías, pero, como os digo, aunque no me considero fotógrafo, pero siempre he tenido una cámara conmigo, porque hay que documentarlo todo. Y para la conservación del patrimonio, para la documentación arqueológica, que es el campo que más conozco yo, por supuesto, siempre tienes que tener una cámara al lado, porque es la forma de documentar para siempre algo que se va a destruir. En el campo mío, por ejemplo, en el campo de la arqueología pura y dura, tener en cuenta que un arqueólogo, por ejemplo, el yacimiento arqueológico, el que lo destruye, es el arqueólogo. Entonces, o se documenta perfectamente a través de la fotografía o se pierde para siempre cualquier atisbo de aquella documentación que bajo tierra podía haber estado mucho mejor. Entonces, en ese sentido, la fotografía es fundamental. No sé si extendernos más o… Bueno, vamos a continuar. Sí, quería decir algo. Sí, sí, ahora… Yo creo que cada medio de comunicación tiene un papel en cada sitio. No sé si me entiendes. No podemos comparar un periódico local como el que trabajo yo. Lo puede llamar como quieras, pero yo creo que sí da un servicio muy importante al ciudadano. Y, además, yo creo que tiene su papel en una ciudad como esta o en una ciudad pequeña, del tamaño de Alicante. Y sí tiene cabida tanto esto, tiene la misma cabida esto o más que las noticias internacionales como el terremoto de Japón. Pero ya tenemos otros periódicos de mucho más calado y mucho más serios, digamos, entre… No sé, serios o… No sé si me entienden. Entonces, yo creo que cada cabecera, cada medio tiene… O sea, cada periódico tiene su papel y depende de la cobertura que tengas, si es nacional o internacional. Nosotros tenemos páginas de nacional e internacional, pero nos dedicamos más al periodismo de barrio, al periodismo vecinal. Yo creo que, y Olga me corregirá, yo creo que Olga a lo que se refiere no es que una cosa sea… Las dos cosas tienen su función, a lo que se refiere ella es que la gente que lo lea sepa dar las importancias diferentes. Quiero que sepáis que todo el mundo puede participar en la tertulia y vamos a dar entrada a un comentario de Beto Ruiz. Sí, quería hacer una pregunta a José Manuel Pérez Burgos. Para hacer fotos de sensibilización hacia el patrimonio integral, me gustaría saber qué es eso del patrimonio integral. Pues mira, vamos a ver, me gusta. Me gusta la pregunta porque, porque como ha comentado en la presentación mía Rubén, pues yo soy un defensor a ultranza de lo que actualmente, en los últimos años, consideramos patrimonio integral. Y para la conservación del mismo, la fotografía, como os digo, es un arma absolutamente fundamental. Patrimonio integral son todos aquellos elementos patrimoniales que tenemos en el territorio, referidos tanto a elementos ambientales como elementos, lo que antes llamábamos elementos culturales. Patrimonio histórico-artístico, paisaje, elementos etnográficos, todo ese componente es lo que llamamos patrimonio integral. Hasta hace escasos años había una barrera muy definida entre el patrimonio ambiental, medioambiental, natural y el patrimonio histórico-artístico o etnográfico. Actualmente los territorios, como yo lo concibo, el patrimonio de los territorios y la visión que se debe tener es absolutamente integradora. Y no se puede comprender un territorio sin ver todos esos patrimonios. Entonces, yo aprovecho para comentaros que el proyecto SOS Paisajes de Mar, en el que estamos muchos de los presentes involucrados, va en ese sentido. Y, como con un arma, con un nexo común, que es la fotografía, abordar lo que es el patrimonio integral de aquellos paisajes. Y, sobre todo, hacer, no me gusta tanto la palabra denuncia, me gusta más la palabra sensibilización, educación, divulgación, concienciación social, de aquellos territorios con todos los elementos fundamentales en el paisaje. Y que algunos elementos, incluso históricos, hechos antrópicamente, que son, de alguna forma, artificiales dentro del paisaje, pero ya forman parte del paisaje y lo enriquecen. Entonces, todo eso es lo que, digamos, está en la órbita de lo que actualmente es el patrimonio integral, aunque hay gente que aún no se lo cree del todo. Y siguen diferenciando muy mucho esa barrera entre patrimonio histórico, artístico y patrimonio ambiental. Pero yo, como te digo, soy un defensor de ultranza en ese sentido. Y es por ello, por lo que desde el principio, y cuando hablamos, José Benito y yo, él como ideólogo de este proyecto SOS, hablamos de abordar esa estructura para el proyecto SOS. José Carlos... Y os digo una cosa, es la única forma de conservación de todo ese patrimonio integral, es ese conocimiento del mismo, sobre todo a través de la fotografía. Y a través de la belleza de la fotografía. SOS, precisamente, lo que hace es no enseñar, y como bien sabemos los dos, no enseñar tanto los elementos malos, negativos de los paisajes, sino a través de la belleza, precisamente, de aquellos lugares, con un patrimonio integral, paisajístico, maravilloso, sensibilizar a la población y hacer que se reclame la conservación de los mismos. Muy bien. Ahora quería hacerle una pregunta a Olga Balebona. ¿Nos puedes comentar con qué tipos de fotógrafos te encuentras por esos lugares inhóspitos a los que tú vas? ¿Y cómo consiguen ellos las fotos? Porque he oído historias con esto de la ética fotográfica muy... Gracias. Hay muchas historias. Efectivamente, muchos fotógrafos, sobre todo la gente que se dedica a vender a cierto tipo de fotografía de reportaje, son invasivos, son realmente invasivos. Olga, perdona, Olga, arrímate un poquito el micrófono porque no te oyen. Pues son invasivos y actúan con muy poca ética porque están interfiriendo en la dignidad de las personas y eso no se puede hacer. Sobre todo la gente que tiene a lo mejor tres, cuatro días para hacer un reportaje, y se mete allí y todo vale. Y eso no puede ser, hay que tener un mínimo de ética. O sea, porque yo creo que el principio ético básico es no hagas a los demás lo que no quieras para ti. Es una cosa tan de sentido común que es aplastante. Ahora también hay gente muy profesional, hay gente que está comprometida. Desde luego, si no se está comprometido, bajo ningún concepto se puede ser un buen fotógrafo, bajo ningún concepto. Porque fotografiamos lo que vemos y vemos realmente lo que somos. Es nuestra actitud ante la vida, cómo vivimos, cómo pensamos. La preparación que tenemos, la asimilación cultural, una serie de cosas que si no se tienen es imposible. No se puede plasmar algo que no sientes. Es imposible. Yo no soy fotógrafa ni mucho menos. Hago fotos, pero no soy un profesional. Pero sí que te digo que he visto verdaderas atrocidades. Y que hay profesionales también. Hay gente que está allí, que está meses, que está hablando con la gente, que no hace una foto hasta que lleva ahí una temporada, que se ha hecho con la gente y entonces entra de otra manera, como vendrían a tu casa. Pero que no es normal. Además, es ponerse en su lugar. Tú piensas que te vas aquí a la esplanada a tomarte una cerveza con los amigos. De momento llega una caterva de gente con cámaras, clac, 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 clac. Ostras, eso no puede ser. Pues allí es exactamente lo mismo. No hay ningún cambio entre ellos y nosotros en ningún continente. Creo que está claro. Hay de todo. Sí, yo quería hacer dos apuntes. Uno, con relación a lo que comentaba mi amigo Chema muy acertadamente, con relación al patrimonio. Lamentablemente, yo creo que no aprendemos del pasado y que tropezamos nuevamente una vez tras otra en los mismos errores. Y si miramos hacia atrás, pues en 1800 y pico en Francia se creó la Comisión de Monumentos Históricos donde los fotógrafos retrataron, no solo París, sino los monumentos históricos y probablemente gracias a eso se conservaron maravillas arquitectónicas históricas y hay un antes y un después seguramente a través de esa transformación que sufre París. Entonces, como herramienta de conservación tiene una capacidad de denuncia extraordinaria de puesta en valor de determinados bienes y también para mirar hacia atrás en el tiempo y rectificar y creo que es extraordinariamente recomendable. Con respecto al proyecto de Paisajes de Mar y los que estéis aquí sabéis también hubo una exposición en el de la información muy interesante que además proyectamos un documental en el que salían fotos de Perfecto Arjones, el padre Rafa, donde vimos algunas de las atrocidades que se cometían en tiempos pasados y volvemos a ver que a día de hoy y no voy a meter el dedo en la llaga en ciertos lugares que sé que además te hieren especialmente, pero se repiten los mismos errores. Y en este sentido creo que es muy importante el tratamiento que se le da a la información porque cuando salíamos de esa proyección del auditorio y la información y luego veías las fotos del paisaje, ahí es donde se te ponía la carne de gallina al ver la belleza de ciertos escenarios naturales captados con esa especial sensibilidad que el fotógrafo puede aportar. Eso por un lado. Y con respecto a Olga, esto quiero que nos cuentes porque me consta que te has documentado y como sé que igual no lo dices pues ya te lanzo el guante para que lo tomes. Hay una foto que algunos conoceréis que ganó el premio Pulitzer de un fotógrafo que se llama Kevin Carter de una niña famélica en África creo que fue en Sudán y un buitre y se han dicho muchas cosas y no toda la verdad sobre esa fotografía y tú creo que nos puedes ilustrar un poquito sobre eso y sobre la sensibilidad del fotógrafo que la captó y que quizás tenía mucha más de la que nosotros pensamos y la hipocresía en torno a esa imagen de la prensa otros fotógrafos los medios de comunicación etc. Yo creo que uno de los principales problemas es que partimos de prejuicios sociales y más en nuestra sociedad más que en otras porque no sé por qué nos creemos superiores y es así. Esa fotografía la tomó en Sudán fue hasta allí en una avioneta con Médicos Sin Fronteras y fue a hacer fotos sin más Bueno, esa foto se ha hecho en un vertedero que habían ido los niños a comer y los buitres también pero no a comerse los niños sino a comer o sea, de hecho es una foto muy parcial con la idea de sensibilizar a la gente fue una foto que realmente removió la conciencia de la gente que hubo un antes y un después y la verdad que el niño lleva en la muñeca una pulsera que pone que bueno que tiene una desnutrición severa está en un plan de alimentación y ni mucho menos el buitre estaba esperando al niño ni él lo abandonó como dicen que hizo la foto y luego se fue y no se supo ese niño sobrevivió se murió creo que a los años de unas fiebres o cualquier historia de África porque allí la gente no dura demasiadas horas pero la febrera es muy corta y a él se le criticó por eso de hecho se suicidó al poco tiempo y se dice que se suicidó por aquella foto sí que es verdad que hubieron críticas pero él se suicidó por otros motivos se suicidó entre otras cosas porque ha drogadicto estuvo muchísimos años cubriendo la parje él lo hizo con dos amigos para vivir aquel horror tuvieron que hacer de todo de todo y cuando pasó aquello le dieron el Pulitzer le empezaron le llovieron las críticas de todo el mundo sin querer ni siquiera escucharlo él estaba ya cansado y bueno mataron a uno de sus amigos y fue una serie de circunstancias que le llevó al suicidio pero no fue por aquella foto pero aquí lo que se notó a entender es que se había hecho la foto sin ningún escrúpulo que como tuvo la santa nariz de esperar a que el buitre se comiera al niño y que luego se fue y lo dejó allí que no hay que cambiar el orden de la naturaleza eso no es verdad eso no es verdad nadie es tan inhumano para dejar a un saco de huesos allí muriéndose es que hay cosas y luego otra otra cosa importante es que yo creo que la ética no es un valor constante es variable cambia con el tiempo cambia con la edad cambia con las circunstancias y cambia con muchas cosas cuando tú estás en un país viendo todo lo que está pasando allí que no puedes hacer nada con una impotencia brutal que estamos malgastando aquí como burros luz y agua y ves que nadie hace nada no es que no tenga sensibilidad claro que la tienes pero tienes que protegerte de alguna manera de alguna manera tienes que creer que eso tiene solución y de alguna manera quieres documentar para que eso no ocurra para que a alguien le mueva la sensibilidad que a alguien se reaccione porque de verdad que ahora con lo del tsunami por ejemplo yo creo que una de las imágenes que más nos ha impactado a todos ha sido la ola cuando estaba saltando el malecón o sea esa y la del barco pues alguna imagen tiene que servir que vale todo no, claro que no vale todo pero que lo que para aquí sirve para allí no los valores yo creo que son universales pero lo que cambia es el orden en cada país y desde luego hay que documentarse por respeto al otro país que va y saber lo que hay y no hacer juicios de valor ni ir con un prejuicio preconcebido porque es que entonces no haces nada entonces no vayas porque no tiene sentido y desde luego como documentarista pues te retiras porque no te vas como viajero o como lo que quieras bueno estamos hablando continuamente de imágenes impactantes y sí que me gustaría haceros una pregunta a los tres en fisiología animal hay un concepto que se llama adaptación sensorial y es cuando te están tocando te ponen una mano encima cuando llevas unos minutos ya no notas la mano ya te has acostumbrado a eso y dejas de responder está pasando lo mismo con las imágenes impactantes en los periódicos en las noticias estamos continuamente viendo imágenes tremendamente impactantes no tanto como la del buitre pero imágenes duras y parece que las estamos viendo y que esa función que tenía la fotografía que era la de impresionar y la de transmitir y la de tal vez promover una conciencia despertar una conciencia a lo mejor ya no la estamos teniendo de tal saturación de imágenes yo creo que se puede mostrar el desastre de alguna forma sutil sin ser tan tan explícito en las imágenes ¿no? y yo creo que así debe ser hombre en el caso del desastre de Japón ante tal magnitud o sea tal desastre entonces yo creo que sí que hay que concienciar a la gente lógicamente pero hay que hay que tener cuidado ¿no? me refiero a Japón como puede ser un accidente o puede ser cualquier desastre yo hablo a nivel local ¿no? que es lo que estoy haciendo yo a diario yo no puedo hablar yo no he estado ni en Japón ni he viajado mucho porque creo que cada cosa tiene cabida en su sitio lógicamente pero bueno he fotografiado diferentes desastres o desgracias aquí en en Alicante y y pienso que como dice Olga hay fotógrafos que pues no se merecen tener una cámara en la mano porque hacen daño ya simplemente con su presencia pues ya ya digamos que 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 hacen daño ¿no? en a la otra persona hay que pensar que detrás de cada desgracia pues hay una familia y pues hay una gente a la que puedes hacer daño ¿no? con esa imagen entonces pienso que que las imágenes hay que cuidarlas y hay que observar un poco alrededor y pensar ¿eh? lo que hay detrás de de cada historia simplemente es eso yo creo que está ahí no sé vosotros ¿qué puede ser? yo creo que eh han nombrado por ejemplo el tema del tsunami este que es lo más reciente pero hay que diferenciar porque yo creo que eh el tema del tsunami por ejemplo la documentación fotográfica que se puede hacer en una desgracia así esa esa tragedia prácticamente no se podía evitar o sea eso es el poder de la naturaleza al 100% eh que que tiene un poder de destrucción enorme y y esto no se podía haber evitado de ninguna forma yo creo que en eso la comunidad internacional está de acuerdo y y nadie podría haber evitado algo así aparte de que posiblemente pues la naturaleza se esté revelando contra el ser humano por una serie de circunstancias pero eso traeríamos en otro en otro campo otra cosa son a nivel local como dice Rafa algunas veces pues estas estas tragedias menores pero que son tragedias de cuando se inunda las riberas de algún de algún río zonas inundables construidas todo eso ya es otra cuestión eso sí que hay que denunciar a través de la fotografía porque eso son negligencias absolutas de constructores especuladores políticos que permiten eso eso ya es otra cosa ahí sí eso sí que es fotodenuncia de también tragedias naturales y tal pero pero con realmente una mano negra de alguien que está especulando que está haciendo las cosas de forma negligente entonces ahí me gustaría diferenciar y después el tema que no vale todo que decía que decía Olga por supuesto no vale todo y os pongo también un ejemplo aparte de esas tragedias eh aberraciones que contaba a Olga a nivel humano también en el campo del patrimonio que es un poco lo que me toca aquí yo os puedo poner un ejemplo de cosas que no sé que no vale todo en el arte rupestre por ejemplo prehistórico os puedo poner algún ejemplo de algún fotógrafo que para documentar arte rupestre prehistórico no se le ha ocurrido otra cosa que para resaltar bien las pinturas rupestres pues las ha mojado eh para hacer unas buenas fotografías impactantes y que eso se pueda ver y se pueda publicar perfectamente o sea está destruyendo el patrimonio para poder hacer una buena fotografía entonces a mí no me sirve ese grandísimo fotógrafo que me saca una foto espectacular porque lo que hay que hacer es denunciarlo eh y quitarle la cámara de por vida porque es un delincuente eh yo puedo es un delincuente es un delincuente habitual entonces entonces lo que lo que además mira y y os pongo os pongo un ejemplo y se acordará José Benito hace ya bastantes años y además que sirvió sirvió como reclamo social te acuerdas de la Eva Pinera que llamaban en Benisa bueno es una es una pintura rupestre muy cerca del mar posiblemente la figura de arte levantino más cerca de arte prehistórico levantino de aproximadamente hace siete mil años que está muy cerca de la costa de la de la de la de la de la costa marina y y bueno yo le pedí por una exposición que hicimos en Benisa le pedí el favor a José Benito de que se viniera aún no existía la foto digital te acuerdas de la diapositiva eh y que se viniera y me hiciera una buena foto de aquel de aquella bueno él con su buena sapiencia por supuesto sin mojar las pinturas eh hizo una foto magnífica es la mejor foto de de aquella figura femenina de arte rupestre levantino que hay en cerca de la de la costa de Alicante y ha servido para que mucha gente de la comarca eh conociera ese abrigo se quedara totalmente impactado se hiciera un plan especial de protección de ese abrigo que hasta ese momento no había y todo fue muy eh reclamado por aquella fotografía bien hecha bien hecha por un buen fotógrafo y sin en absoluto perjudicar el patrino sino todo lo contrario eh colaborar en su conservación entonces un poco por diferenciar diferenciar cosas y que de luego no vale todo ¿no? si no yo también estoy de acuerdo con los dos que que no hay que abusar de las imágenes de las imágenes fatalistas porque nos saturamos y al final nos hacemos absolutamente vamos nos parece que es lo normal nos da exactamente igual entonces no hay que abusar más que en casos que lo necesiten que los hay pero no gratuitamente el problema en muchos casos el problema en muchos casos es la demanda del medio que te pide y tu día a día tienes que no sé no hay casos si te envían a algún conflicto a fotografiar algún conflicto o cualquier desastre como en Japón el medio te pide las mejores imágenes y los fotógrafos somos un poco no sé cómo decirlo que nos gustan que los oídos nos suenen y que el reconocimiento de los demás buscamos en muchos casos el reconocimiento del medio de los compañeros entonces muchas veces hay gente que utiliza ciertos tipos de técnica que manipulan las imágenes de una forma o de otra eso suele pasar en muchos casos yo tengo compañeros que lo hacen los ponen en un lado y te montan la imagen y pues me imagino que he oído muchos casos y muchas historias en caso de conflictos de coger y manipular la imagen porque es muy fácil tú eres el señor europeo que llega a un país que está viviendo una miseria absoluta y llegas y la gente pues tiene hambre o tiene tal y coges y a lo mejor por cuatro euros o por un euro pues te ponen y te hacen el pino y tú te aprovechas de eso y eso pasa eso pasa y eso pasa eso pasa y en fotografía de prensa y fotoperiodistas hay muchos que lo hacen y eso es así y muchas de las imágenes que vemos están montadas y no es necesario estoy totalmente de acuerdo contigo y es un delito y debería de estar la cámara pero el periódico te demanda tú buscas un reconocimiento mundial a través de la fotografía y venga a manipular o a montar o a utilizar a la pobre gente que está ahí que se está muriendo y eso pasa eso pasa tanto en imagen fija como en vídeo y se manipula muchas de las imágenes que hemos están manipuladas yo sinceramente te digo que cuando vas a esos sitios si tú no sabes fotografiar el sentimiento que hay allí de desesperanza de tristeza de abandono dedícate a plantar cachofas porque de luego como fotógrafo no sirves tienes que pensar en la demanda vamos a ver me estoy poniendo aquí en la otra parte tienes que pensar en la demanda del medio el medio te pide tú tienes que vivir tienes que trabajar te encanta tu trabajo y el medio cada vez te pide imágenes más impactantes y venga y venga y venga lo que pasa es que luego la ética de cada uno es la que es mira te voy a poner un ejemplo ya saliendo un poco del tema pero creo que vamos tiene relación cuando nosotros vamos todos los días a los juzgados a hacer fotos de gente que aún no ha sido que no ha sido que no ha sido juzgada y la sentencia no ha salido y los estamos fotografiando y estamos haciendo un juicio paralelo vecinal digamos en la calle yo mi conciencia me dice que porque o sea porque lo tengo que juzgar yo antes de que sea juzgado oficialmente en un juicio ¿me entiendes lo que te quiero decir? a lo mejor a ti te detienen mañana por cualquier delito que no has cometido y te llevan al juzgado y yo voy y a mí mi medio me obliga a ir a hacerle la foto a esa persona y lo tengo que hacer ¿qué pasa? que digo no yo no voy porque este señor hasta no ha sido juzgado de momento y eso está permitido y está así se publica el hombre no ha sido juzgado y ya estás haciendo un juicio ese hombre lo ha marcado para toda la vida y han habido casos recientemente de un chaval que se le juzgó por violación un caso muy importante de violación resulta que no había sido él todos los medios en portadas de todos los medios nacionales y al final ¿qué pasa? ese hombre que en una depresión vamos es al punto del suicidio pero no es periodismo pero la gente lo está demandando ¿quiere ver la cara de esa persona? vamos a ver mi medio vamos a ver yo soy fotógrafo y voy todos los días al juzgado y no quiero ir no quiero ir pero mi medio me envía ¿qué hago? le digo que no voy ¿cómo está eso? es que no lo sé explicármelo porque yo no estoy de acuerdo en todo la justicia es la que tiene que poner los límites pero si a mí los jueces me permiten entrar a las salas hacer las fotos que pase la prensa y eso es así todos los días que pase la prensa y está el preso sentado pero ¿quién marca esos límites? la ética la justicia vamos pero yo lo que no puedo estar de acuerdo es que la gente lo que no que yo no estoy de acuerdo perdóname yo no estoy defendiendo eso pero yo tengo que hacer mi trabajo porque yo tengo que pagarme porque te digo lo único que no estoy hablando contigo es en que sea la gente el público el que demande esa información tratará de esa manera yo es al revés los medios de comunicación están enseñando a la población a demandar eso al revés estamos tan acostumbrados a abrir un periódico y que haya fotos de gente saliendo a jugar eso me parece una rara un periódico local y no hay alguien saliendo a jugar parece que no hay noticias sí 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 estoy de acuerdo no lo demandamos los ciudadanos lo que pasa es que nos están los medios enseñando manipulando en cierta manera y dirigiendo y dirigiendo en cierta manera con un tipo de periodismo que tiene mucho de demagogia y mucho de inexactitud y mucho de tal y se está permitiendo resultan muy beneficiosos pero usando metodologías tan demagógicas y tan manipuladoras porque el poder judicial no corta esa historia o sea porque no nos limitan la entrada en los juzgados hasta aquí puede pasar usted porque nos gusta también ser modernos la libertad de expresión pero eso es un error que el ciudadano demande ese periodismo no creo que sea si le gusta ver el ladrón de turno al ciudadano de Alicante no le gusta ver a dos señoras con tiritas en la frente porque han cruzado por donde no debían una calle y se han dado un tropezón estoy de acuerdo esa fotografía era una manipulación era demagógica era incierta era completamente sesgada la información debía de ser la gente cruza por donde no debe ahí está yo estoy de acuerdo yo estaba allí además ese rebondaje lo tengo ahí en un pdf fotografía social ha producido un resultado sí porque la gente ahora cruza por fin por el paso de cebra pero desde luego no como resultado amarillismo puro amarillismo puro doble página vamos yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero claro yo tengo que hacer mi trabajo y el periódico me demanda eso me refiero a que yo comprendo y entiendo perfectamente la postura de Rafa la entiendo es decir creo que estás haciendo un poco de abogado del diablo lo que piden los medios tú estás diciendo qué es lo que está pasando y lo entiendo perfectamente yo creo además que en el tema de la fotografía hay una diferencia esencial con otros medios de comunicación y los medios de educación nos están no me gusta decir educando pero acostumbrando y tiene una gran responsabilidad y la diferencia de la fotografía es que llega tarde porque cuando tú haces la foto llegas al periódico o cualquier reportero y la seleccionas ya ha llegado a televisión ya ha dado un montón de imágenes y entonces el responsable o quien sea dice que tenemos que añadir un plus y pedir algo más y entonces no sé si es exaltación de la realidad sensacionalismo no sé cómo llamarlo pero los medios tienen una gran responsabilidad y también es un reflejo de la sociedad en cierta medida la propia sociedad es la que está fallando yo perdona has terminado una cosita más pero creo que tiene una gran carga y creo que la clave está en el tratamiento de la información cómo tratamos la información y me acuerdo de una foto que muchos de vosotros conocéis que es de Dorothy Lange que es la madre inmigrante de de la Farm Security Administration de hace muchos años que es una foto que además no tiene excesivo contraste por cierto y que creo que está tratada con una delicadeza y con una sensibilidad extraordinaria y sirvió ella y otros grandes fotógrafos para que la propia sociedad no la sociedad sino la sociedad y el gobierno norteamericano adoptara medidas para paliar esa grave crisis social y humanitaria que están viviendo los Estados Unidos en la época de la depresión y creo que la clave y con esto a cabo está en el tratamiento de la información de la fotografía y eso es lo importante y somos presa de la lucha de poder política social económica etcétera quería acabar la tertulia igual que hice la anterior y es con una breve lectura es del fotógrafo James Natchey fotógrafo de guerra y en su web tiene un un parrafito que a mí la verdad es que me gusta mucho dice creo que la gente se debe ofender con el genocidio se debe ofender con la limpieza étnica se debe ofender con el hambre mi trabajo no es hacer que esas cosas sean cómodas o fácilmente digeribles mi trabajo no es hacer sentir cómoda a la gente con estas cosas ni entretenerles mi trabajo es concienciar a la gente del hecho de que son crímenes contra la humanidad bueno muchas gracias aplausos 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 la gente con